Hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar lo paranormal. Y ahora hay avistamientos por toda la ciudad. Unámonos y fabricamos algo para destruir a esos fantasmas. Eso es justo lo que hacemos aquí. En el mundo de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra... ...esas mujeres tienen algo que se trata. Cuando se ve a la guerra de la guerra, todo lo que tienen son metas de PKA y cámaras de video. Debe haberte detectado. Proton Pax ha sido una evolución increíble. Hay un prototipo. En el principio, este gran cartón. ¿Por qué disparo yo el láser nuclear que aún está en pruebas? Tienes los brazos más largos. Y hay este electric dog collar que tiene que conectar a Erin... ...para que no se pierda. ¡Oh! ¡Preparada! ¡Apunta! ¡Fuego! Uh, uh, uh. Y luego Holtzman descubre cómo hacerlo más compacto. Recuerdo la primera vez que probamos la mamá... ...y pensé, eso es muy pesado. Me cuelgas un hipopótamo y voy más ligera. Esa es la forma que perdí todo ese peso. Tengo que ser un poco más ligero, ¿sabes? Yo vine aquí a un tamaño de 16. Ahora soy un tamaño de 12. No hay magia de movie. Es como, ¿es que se ve muy pesado y muy fuertes? Eso es porque son. ¡Piu! Pero luego, cuando la situación se vuelve más peligrosa y más difíciles... ...alguien está creando un aparato que aumenta la actividad paranormal. Tengo que tener mejores, mejores, más eficientes armas. Fue divertido de caminar en ese set... ...y ver todo tipo de equipos de gosbustos. De granadas de protones... ...para un goschipero. ¡Hora de triturar fantasmas! Es un goschipero. Un goschipero. ¡Allá vamos! Tenemos un goschipero de protón. ¡No! ¡Chocar estos cinco sería mortal! El goschipero se ve muy bien. Lo han matado. Fue increíble. Creo que esto va a ser suministible. Voy a quitar esos tonterías de muertos de una coñeja. ¡A ti! ¡Y sobre todo a ti! ¡Sí! ... ¡Así me fue con una recalleda del mes! Por favor, oleos béles sonrisa. ¡Ay!